Que siempre fui mejor amigo y que ese es mi lugar Que olvide todo lo que hicimos porque no funcionará Cada beso, cada abrazo serán de amistad Si cumplimos este pacto, este es el final Bye bye, bye mi amor, que te vaya bien y que no sufras jamás Que no sea un capricho y que te quieran como yo Bye bye, bye mi amor, ya no hay vuelta atrás Ya no habrá con quien llorar, ya no habrá más canciones Ya no, bye bye Puro cachas de oro Que ya lo tienes decidido y me tienes que dejar Y que el amor está perdido, pero no nuestra amistad Cada sueño que tuvimos se ha quedado atrás Si critican lo que hicimos, vale la pena intentar Bye bye, bye mi amor, que te vaya bien y que no sufras jamás Que no sea un capricho y que te quieran como yo Bye bye, bye mi amor, ya no hay vuelta atrás Ya no habrá con quien llorar, ya no habrá más canciones ¡Chau, chau, 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 schau, chau, ch